Hey, hey, hey amigos de Youtube, soy yo, Tutucris15, y hoy vengo con un nuevo super mega tutorial para todos ustedes Nada de no se crean, ahora si vengo con el mega pack de los mas 100 suscriptores Party hard, party hard En fin, ahora si ya vengo con el pack, unas cosas se tuvieron que quitar del pack porque simplemente el formato estaba muy grande Pero en fin, se lo subiré en otro video Fueron solo una simple carpeta y en fin Les traigo este hermosísimo pack de 4 partes, como no Es que el formato estaba muy grande y pues ni modo de quitarle todas las cosas que tenía, verdad Son 4 partes, todas en el archivo .rar Lo único que ustedes tienen que hacer es dar click derecho, extraer aquí Y se les va a salir una carpeta normal y corriente Vamos a abrir el primero, que es la parte 1, vamos a abrir la carpeta y nos va a contener 3 elementos Una nota que la leen y una carpeta que dice Pax y otra Photoshop La primera carpeta viene lo que son 5 artistas Demi Lovato, Lady Gaga, Nicki Minaj y Rihanna Y Pizzi, creo que sí, verdad En fin, se los pasaré a mostrar y por favor den créditos a mi, a Tutokris 15 o Brick of Dream en The Vienar Por esta recopilación de imágenes, cada carpeta tiene 3, excepto la de Lady Gaga que tiene 6 Ok, se los comenzaré a mostrar ¡Gracias! 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 En fin, esta fue la carpeta de Pax Espero les haya gustado y por favor créditos Y también espero que les haya gustado de esta artista Que es de PC Que puse todas las imágenes del Gapna Style Como no, para todos los amantes de esa música De esa canción mejor dicho Vámonos a los recursos de Photoshop Son 5 elementos No, perdón, 5 carpetas con una nota importante Créditos a sus respectivos creadores Ok, vamos a pasárselo Y por favor, créditos a sus respectivos creadores Cada nombre tiene su crédito Y cada imagen también su previo Ok, empecemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aparte de lo que es el pack Vámonos a la segunda Es igual, van a dar clic derecho Extraer aquí Y les va a salir otra carpeta normal Esta contiene dos elementos Una nota y una carpeta que dice recursos Contiene dos carpetas de Orbs y Wallpapers Ok, las Orbs son muy... Hice yo 5 y las otras me las descargué de Devinar De grow69.devinar.com Estas son... Son 20... 50 Orbs Para todos nosotros Espero que den créditos a esta persona Y no borren esta previa Cada una tiene un muy bonito efecto para todos ustedes Y la siguiente es esta Es como que de listón Y pues creo que combina con todo Así más o menos como esta Está muy bonita Las que hice yo están bien rarillas, bien feías Pero en fin Se las hice con mucho cariño Para todos los suscriptores, ok En fin Vámonos con los Wallpapers Son 50 Wall... 51 Wallpapers Y en fin No voy a borrar ni un título de la imagen Porque siempre tardé en recopilarlas y todos Ok Vamos a pasarlas a ver Espero les haya gustado Todos estos Wallpapers Y si los comparten por favor Créditos, ok Vámonos a lo que es el siguiente pack Es el pack de parte 3 Dame un clic derecho Extraer aquí Y nos va a salir una otra carpeta Y esta igual Contiene recursos Con Tres carpetas Y una nota Ok Los cursores son este Se los pasaré a mostrar Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se los incluí porque si no les iba a pesar bastante Y mejor se los puse en el link para que ustedes se los descargan ustedes mismos Créditos a esas personas Y también a Manuel y Pitucita Naomi y Cupcake Tutoriales Imágenes para editar Todas estas yo las recopilé por mí mismo Así que no voy a borrar ni un nombre de la imagen Estas imágenes normalmente se utilizan para lo que es PCDs o Actions Igual continuo la nota que he querido sus respectivos creadores Vámonos al creo que el último La última parte del pack es La parte 4 damos clic derecho a extraer aquí Y nos va a salir otra carpeta Contiene una sorpresa, esta es la sorpresa más importante No se las voy a enseñar porque... Bueno, si se las enseñé de una vez De una vez Dice sorpresa, dan clic ahí y les vendrá 6 elementos Una nota, dos notas y cuatro carpetas Ok, la nota es importante que la lean créditos a sus respectivos creadores Ok Descarga música Aquí no les puse ni un álbum ni nada de eso Porque obviamente pesa y toda esa cosa Ok Descarga música Aquí hay una página en Facebook donde se las pueden descargar Y pueden pedir su álbum Y contiene el calendario Gaga Que es este Estos créditos para Lady Gaga y José en Deviantart Que está muy bonito Este calendario 2013 en este año Para que ustedes lo utilicen y todo eso Espero les guste Y no guarden la nota por favor Que también contiene créditos a... No Contiene un photopack de Finn y Jake de Hora de Aventura Créditos a Oliver Monster Boy en Deviantart Y también contiene la saga de Harry Potter Este hay un pequeño errorcito No, aquí no viene la saga Porque la chica que lo hizo me dijo que no lo subiera al pack Pero sí me dio permiso de poner su previe Creo que no me dio permiso Pero en fin La puse Y también puse el link para que ustedes se los puedan descargar Si ustedes son muy seguidores de Harry Potter Ahí se los descargan Y contiene todo lo que ven aquí Todas estas, esta saga completa Más tres libros extras Ok Créditos a Get it to work En Deviantart Por último Viene 11 texturas de nubes Aquí pueden ver la previa No sé quién las hayas hecho Pero en fin Créditos a Ah mira aquí vienen Arisub-030.deminar.com Ok Espero les haya gustado este pack Y si tienen alguna duda Por favor comentenla Si hay una falla con los links también Y todo eso La otra carpeta que se había eliminado Era de los screenshots No la subí porque pesa bastante Aquí vienen Son tres screenshots No se los muestro porque se los muestro en el próximo video Ok Espero les haya gustado bastante Y los links están aquí abajo en la descripción Suscríbete para más Comenta si te gustó Y dale manita arriba Para este pack Por favor Es muy importante para mí Tener su comentario aquí abajo Porque Me gusta tener esos comentarios Para ver también Si es importante Y Para ver si les gustó Ok Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Chau